arrepentidos y decepcionados de gustavo petro los famosos que votaron por él y ahora lo critican políticos periodistas actores cantantes y escritores han cuestionado los escándalos que rodean al mandatario su impuntualidad la presunta financiación irregular de su campaña y la polémica de su ex jefe de gabinete son algunos de los eventos que han espantado a quienes lo apoyaron han pasado casi 16 meses desde que el presidente gustavo petro se posesionó en el cargo y en los recorridos ha ido perdiendo apoyos y más bien acumulando rechazo y críticas las cifras son claras según la última encuesta de la firma imbamer el 66 por ciento de los colombianos no aprueban su gestión y sólo el 26 por ciento considera que ha sido bueno el descalado fue de seis puntos porcentuales en octubre su impopularidad estaba en el 60 por ciento mientras que su aprobación estaba en un 32 por ciento son muchas las razones por las que la imagen del mandatario se ha ido en picada los problemas de orden público y seguridad el desempleo la economía los escándalos por corrupción la calidad y el cubrimiento del sistema de salud y sus múltiples incumplimientos a su agenda por lo que más de uno habitantes víctimas votantes políticos periodistas presidentes empresarios autoridades municipales y departamentales etcétera se han quedado viendo chispero todo esto que ha retumbado en los medios de comunicación ha sido clave para que diferentes personalidades del país se arrepientan de haber votado por gustavo petro aquí políticos periodistas actores cantantes escritores que quisieran haber elegido diferente en las elecciones presidenciales de 2022 o que ha llegado a manifestar su inconformismo con la administración del mandatario los arrepentidos alejandro riaño el humorista alejandro riaño que encarna algo me lo juanfis gonzález de ente juanfis light show se sinceró en una entrevista con juan diego almila en su programa sin careta del canal uno aseguró que en efecto votó por gustavo petro para presidente voté por petro y salí después a explicar por qué lo hice y no antes porque es muy responsable hacer campaña por un político precisamente porque no creo ninguno dijo y aunque si las elecciones volvieran a repartirse con los mismos dos candidatos que se enfrentaron en segunda vuelta robert fernández y gustavo petro aseguró que volvería a votar por él pero con todo el dolor del mundo porque dijo que jamás consideraría como una opción al exalcalde bucaramanga que entre otras cosas fue inhabilitado por la procuraduría general de la nación por el caso vitalogy luego criticó el mal gobierno actual lanzando pullas a personajes políticos como el ex embajador de colombia en venezuela y actual diplomático en reino unido armando benedetti que está metido en un lío por presuntamente haber orquestado más de 100 reuniones para beneficiar la campaña presidencial de petro así como por haber inyectado 15 mil millones de pesos a dicha campaña de manera presuntamente irregular mario mendoza otra personalidad que se ha forjado una posición crítica y poco favorable sobre el presidente es el escritor mario mendoza en una entrevista con el tiempo publicada en junio de 2023 cuando gustavo petro estaba próximo a cumplir un año de gobierno el autor de sataná reveló su discusión frente a su administración en general y en típicos dos grandes problemas que han sido detonantes en una buena cantidad de escándalos y señalamientos sus incumplimientos a su agenda y el odio desde el cual al parecer gobierna con respecto al primero detalló que es una conducta de alguien narcisista y mesiánico que falta respeto de quienes lo esperan es una manera de escupirlo al otro en la cara frente al segundo mendoza explicó ojalá petro entienda que la lógica confrontacional que le sirvió en el m19 no es oportuna y que gobernar es otra cosa porque en el plano del discurso petro tiene todo claro pero los balconazos parece regresar el tipo que polariza que hace una política basada de resentimiento y no en la eternidad en los odios y el odio es fácil se ve en las redes sociales gobernar a colombia es muy difícil y lo más difícil es gobernar para todos pero si no lo hace petro nos va a conducir de regreso a una derecha más radical y violenta de la que hemos conocido teniendo en cuenta estos factores aseguró que si las elecciones presidenciales volvieran a repetirse no dejaría de lado el voto en blanco aquel que en su momento llegó a considerar un error piri no se habían completado los primeros tres meses de 2023 el periodista y documentalista guillermo arturo prieto la rota más conocido como piri ya se había bajado del bus del apoyo a petro lo primero que cuestionó fue las alianzas que generó con partidos tradicionales a los que en algún momento tendrá que darle su tajada viendo como una gran decepción la conducta del presidente pero indicó que su voto estuvo basado en las propuestas de petro en campaña no en la figura que representa arrepentido porque uno votó por unas ideas que le dijeron ahora que esas ideas y ese cambio no haya sucedido es otra cosa porque no han sucedido esas ideas y ese cambio es otra cosa detalló en un vídeo una de las grandes críticas que lanzó el periodista su gobierno se enfoca en la corrupción estrictamente en el caso de su hijo nicolás petro investigado actualmente por al parecer haber recibido dinero de narcotraficantes y además haber destinado una parte para la campaña del presidente en ese orden de ideas piri aseguró que a este paso se volvería como los tibios aludiendo al hecho de votar en blanco después en una entrevista con juan diego albira en sí carreta el canal uno sostuvo que la democracia los sufragantes tienen derecho a equivocarse pero a pesar de las múltiples palencias que identificaron el presidente precisó que si las elecciones se repitieran tendría que volver a elegirlo esto porque entre sus planes no estaría votar por robo hernández que fue subcontendiente en segunda vuelta ni por las tres mares carolina sanín y diego trujillo la postura que el presidente gustavo petro ha tomado frente al conflicto entre israel y el grupo terrorista palestino jamás generó todo tipo de críticas a nivel nacional e internacional el mandatario no ha rechazado pública y expresamente el ataque perpetrado el 7 de octubre de 2023 por la organización criminal contra la población civil israelí por el contrario ha apoyado a palestina por ser blanco de múltiples represalias de israel lo que deja un saldo de más de 10.000 personas asesinadas entre las que se encuentran hombres mujeres menores de edad y ancianos no obstante en varias oportunidades ha dicho que es necesario adelantar conversaciones de paz para cesar la guerra en octubre comparó la franja de gasa con los campos de concentración de afric entonces fue cuando perdió un votante más la escritora y académica carolina sanín rechazó por completo su forma de pensar eso es pereza intelectual insensible vastead y una enormidad de ignorancia supongo que no considera audacia es indolencia y bajeza hasta aquí con el presidente en equis también hizo al mandatario condenar los factos terroristas de jamás el actor diego trujillo reconocido por su participación en la novela de rcn los reyes también se pronunció ante la negativa del jefe de estado rechaza las acciones del grupo terrorista palestino el señor presidente arroba petro gustavo no me representa rechazo el miserable ataque jamás contra civiles en israel y le expreso mi solidaridad a todos los amigos judíos en colombia escribió en x catering miranda la representante a la cámara catering miranda del partido alianza verde ha sido de los personajes políticos que más ha cuestionado al jefe de estado los múltiples escándalos que han rodeado su mandato han causado un rechazo generalizado que incluso ha alcanzado a los parlamentarios que pensaron que con el colombia tendría un cambio las presuntas alianzas con el narcotráfico de nicolás petro y los audios del desembajador de colombia en venezuela armando benetti en los que menciona el ingreso de dineros ilícitos a una campaña presidencial de petro han sido algunos de los hechos cuestionables que han permeado al gobierno del cambio también la conducta de laura sarabia es jefe de gabinete ya cual directora de prosperidad social relacionada con una irregular prueba poligráfica a la que sometió a su niñera mares vismesa luego de que una gran cantidad de dinero se perdiera en su residencia el caso también involucra interceptaciones ilegales al celular de la desempleada por lo que varios integrantes de la fuerza pública están siendo investigados este cóctel de problemas hizo cambiar de opinión a la congresista si las elecciones presidenciales volvieran a ejecutarse miranda definitivamente votaría de otra manera muy posiblemente yo no hubiera apoyado a gustado petro para segunda vuelta hoy conociendo y viendo todo lo que está pasando explicó la congresista en entrevista con semana en sus declaraciones incluso aseguró que la administración del mandatario ha sido peor que otras anteriores y que en poco más de un año no ha identificado ningún tipo de transformación favorable en el país los desilusionados andrés para en marzo de 2023 en sus redes sociales el actor andrés para reconocido por protagonizar escobar el patrón del mar publicó un corto vídeo en el que criticó la injerencia del ego y el poder en las personas que terminan cometiendo graves errores su reflexión interpelaría no sólo al presidente petro sino también a la vicepresidente francia márquez que ha sido criticada por gozar de ciertos lujos por su cargo como movilizarse en helicóptero hasta su residencia aunque la mandataria ha argumentado que es por motivos de seguridad pues maricos una vez más que ha comprobado y que ha demostrado que el poder cubre sencillo sobre todo si nosotros seguimos identificándonos de la forma en que lo hacemos con el ego y con el yo con el mío para mí esto es mío yo 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 explicó para en su vídeo el artista concluyó diciendo que espera que dios libre a colombia del poder sobre todo aquellos que no están preparados para tenerlo robinson díaz otro gran escándalo la familia petro espantó al actor robinson díaz que en las elecciones presidenciales la apostó al pacto histórico se trata nuevamente del presunto ingreso de dinero del narcotráfico en la campaña del presidente la denuncia la hizo day vázquez la ex esposa nicolás petro el hijo es mandatario que lo señaló de haber recibido 1.600 millones de pesos de dos narcos para financiar la campaña para la primera vuelta de la contienda electoral luego en un interrogatorio ante la fiscalía general de la nación el hijo del presidente estaba aseguró que su padre conocía el origen de esos recursos este caso sigue siendo materia de investigación pero ya ha generado todo tipo de dudas y repudio en opositores y votantes mire yo le apuesto al cambio porque a mí me interesa que haya otra postura que haya otra manera de gobernar otra manera de realizar cambios yo voté por petro y creo en el proyecto del presidente pero lo que está sucediendo ahora es espantoso con el hijo espantoso que pesar se le enredó la película petro expresó el actor en un vídeo viralizado por semana luego envió un contundente mensaje al mandatario señor petro muchos votamos con la ilusión de no ver en colombia lo mismo de siempre hoy seguimos con masacres policías asesinados y corrupción vaya a configuración y revise cuánto tiempo del que está gastando en el celular no puede usar para ejecutar lo que prometió carolina ramírez santiago larcón y mario muñoz apenas dos meses después de que el presidente gustavo petro se posesión en el cargo octubre de 2022 salió a la luz un escándalo que involucró al departamento administrativo de la presidencia de apre se destinaron millones de pesos para comprar televisores lencería de hogar plumones de ganso y juegos de cama y demás elementos para las residencias oficiales del mandatario y aprecia márquez la ola de rechazo fue tal que por lo menos tres artistas colombianos se pronunciaron la actriz carolina ramírez el actor santiago larcón y el vocalista de doctor crápula mario muñoz austeridad usted lo dijo yo le creí señor presidente escribió la protagonista de la reina del club en el por su parte el actor de el manager man cuestionó pero no entiendo entonces cada huésped que termina se va con las cositas compradas por nosotros donde están los colchones las sábanas las cortinas muy raro y el subcantante y activista escribió dejemos de justificar actos estúpidos diciendo que antes también se hacían como justificaron el director del dapple mauricio liscano explicó que las adquisiciones respondían a la carencia de algunos recursos que eran urgentes para las cuatro casas de estado y para los huéspedes de presidencia y vicepresidencia jennifer pedraza y catering jubinado las representantes a la cámara catering jubinado de alianza verde y jennifer pedraza de dignidad y compromiso así como la ya mencionada catering miranda han sido fuertes opositoras al gobierno petro sobre toda la reforma de salud en múltiples ocasiones han manifestado su inconformismo por la manera en que está dirigiendo el país y en ese sentido las dos primeras parlamentarias han alejado sus apoyos del presidente pedraza por un lado explicó en semana que del principio votó por petro pero porque no quería darle su confianza a robert formandes no obstante tenía cierta esperanza en el proyecto político al mandatario pero con el tiempo se ha ido de dibujando esta excepción empezó con los temas de género con el nombramiento de víctor de currea como embajador con la respuesta del presidente diciendo que no importaba que sus ministros vizcano en ese caso estuvieran denunciado por acoso sexual por el contrario salió a defenderlo y a revictimizar a la mujer que lo había denunciado después este tipo de medidas económicas en contra de la gente y por último denuncias cada 15 días de presunta financiación ilegal de la campaña del presidente gustavo petro estoy sintiendo una desilusión tan grande de la gente y mucha gente me dice que esta es la demostración de que todos los políticos son iguales detalló para el medio citado por su parte jubilado declaró en x que el progresismo que representa petro tiene en realidad el tinte de sectarismo de la derecha y que además se ha rodeado de funcionarios mediocres las consecuencias de esto podrían ser varias como lograr que los colombianos se elijan a mente de gente como los que se han criticado habrá sido nuestro único y triste legado escribió claudia lópez la alcaldesa claudia lópez se ha ensalzado en muchas confrontaciones con el presidente gustavo petro por temas referentes a bogotá uno de ellos es el metro la marataria local ya empezó la ejecución de las obras para que sea elevado como lo dejó adjudicado el desalcalde enrique peñalosa mientras que petro ha buscado que por lo menos un tramo a la primera línea sea subterráneo presidente no insiste al metro no tiene reversa y a bogotá se le respeta señaló lópez otro gran embrollo que ha separado a los políticos y la inseguridad en la capital la alcaldesa responsabilizaba el gobierno nacional de disminuir el número de efectivos en la ciudad tanto así que hay menos policías que en 2016 aseguró que habían llegado a un acuerdo para que se aumentara en el pie de fuerza con 3.000 uniformados más pero nunca llegaron con todo esto y otros cuestionamientos adicionales la alcaldesa manifestó hasta decepcionar el trabajo del presidente me siento frustrada de haber desperdiciado un año de haber podido trabajar juntos para mejorar la seguridad para reducir la pobreza para generar más empleo y educación y lo único que ha recibido votar el gobierno nacional es saboteo para parar el metro para regiotrar explicó en blu radio así las cosas con más de un año de estar dirigiendo el país en medio de múltiples problemáticas escándalos y críticas gustavo petro ha tenido que ver con quiénes lo apoyaban ya no están más o como otros cuantos van por el mismo camino sin embargo todavía hay habitantes personalidades y políticos que guardan la esperanza de que para este 2024 las cosas mejoren